La música de las palabras La música de las palabras Me emociona mucho siempre porque contamos las cosas buenas, la otra cara de la moneda La verdad no importa, no importa el cuento Vamos sosteniendo la vida mientras nos cuentan una historia o la contamos Es un poco eso, ¿no? O sea... Vale, llego para adelante, no hay nada que me va a hacer claudicar ¡Mierda!